¡Hola, hola! Buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo les va? Frías tardes de cuarentena. Pero con muchas ganas de bailar. Así que este es nuestro ensayo número de esta acuario. Ya me perdí cinco. ¿O cuatro o cinco? No. Bueno, yo te voy a enseñar acá. Cuatro, me parece. O tres. No importa, yo después le pongo el tirito. Bueno, habíamos llegado hasta un punto que ahora vamos a continuarlo. Pero vamos a repasar todas las secuencias. ¿Hasta dónde habíamos dejado armadito? Sí. Sí, música la repasamos desde el comienzo. Y en este caso, es una pasadita, como se hace siempre, ¿no? En un ensayo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Acá vamos. Esto lo hacemos juntos a la parte. Ahí. Nos vuelven a sacar. Hasta acá habíamos llegado. Exacto. ¿Qué continúa ahora? Porque en el otro de los otros tutoriales lo van viendo. Pero como para quien arranca desde este ensayo, va viendo las secuencias. La parte en el menor. Bueno, bien. Lo que sigue. Bien. 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 ¿Sí? A ver, ¿qué hace el hombre? El hombre. Lo fundamental de esto es que hago una salida cruzada. Hago con el izquierdo, piso el derecho y vuelvo a hacer con el izquierdo. Rodeando a la mujer. Porque en un momento nos soltamos. Entonces, hago con la izquierda, piso, salgo con la izquierda, apuren el paso porque la teó antes recibida cae en el contrafrente. Y la mujer lo que hace es simplemente una apertura y un. Hacemos apertura, un, un, dos, tres. Lo repito. Apertura, un, un, dos, tres. Lo mostramos juntos. Y un, un, dos, tres. Cuando llegamos, hacemos. Ah, la gente. Ahí va. Y uno, dos, tres. Y lo busco por el costado. Para volver al frente normal. Llegamos. La mujer hizo. Acá, acá. Y un, dos, tres. Uno, dos. Un, dos, tres. El hombre. Izquierda. Salida cruzada. Un, dos, tres, cuatro. La espero acá. Y cuando estamos acá, ahí me dan los pies. Con el derecho salimos. Uno, dos. Como para cerrar, ¿sí? Al otro, o para volver al frente normal. Esperamos pasar la compañera y volvemos al frente normal. A ver, vamos a hacer todo cuando está acá. La probamos. Así ven la continuidad y los movimientos. A ver. Dejamos pasar estos tiempos. La probamos. La probamos. La probamos. Dejamos pasar. Música Fíjense que en general nuestras coreografías no son, digamos, inclusive para este tipo de formato que la gente está en casa, tiene que ser ni fácil ni difícil. Pero, tienen una característica y es que tiene que ser muy con la música, ¿sí? Porque por ejemplo acá, i, ui, un, dos, tres. O sea, no podemos hacer, digamos, tac, tac, y todo en el tiempo, fijando el tiempo, ¿sí? Bien, a ver, acá, justamente, en la de acá vamos a hacer este ensayo, es esta apertura, para que lo vean bien, yo hago, ahí ya, ahí es, yo me suelto de compañera. Vamos, al paso a paso, a ver, apertura. Encarga, muchachos, con el izquierdo y ya suéltame a la compañera, ya, ahí estamos pegados y ahí ya empezamos a la casa. Cuando él me suelta, yo bajo los brazos y hago, un, un, dos y me agarro de él. Quiero que trabajemos en este momento en la mujer, porque es un momento donde hay que sostenerse sola y con mucho equilibrio, ¿sí? Porque es algo acá, acá, fíjense que llego como a la quinta y sobre mi eje voy a, un, dos y tres. Y acá también le vamos a dar actitud, ¿para qué quede? A ver, ¿para qué quede? Un, dos, un, dos y tres, ¿sí? Bien, una vez que llegamos acá, ¿qué es lo que sigue? La mujer va a hacer, fíjense, izquierda, derecha, izquierda y cruza girando el frente. Izquierda, derecha, izquierda y gira, va caminando el frente. Y siempre voy repitiendo lo mismo, fíjense. Tac, y el hombre, el hombre. Lo mismo con el otro pie, derecho, adelante, izquierda, adelante, derecho, atrás y cruzo. Y lo mismo, cambiando el frente. Son tres frentes y en el último termina con el frente natural, con el que empezamos. Entonces, derecha, arriba, izquierda, atrás, derecha y cruza, izquierda, adelante. Lo mismo, derecha, izquierda, derecha, cruza, derecha, izquierda, derecha, cruza, y acá estoy con la mujer. Entonces, ¿está? Bueno, ¿cómo terminas? Sí, vamos juntos, quedaría atrás, atrás, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, uno, dos y tres. Entonces, esa es la secuencia. Y la música, lo que hace es esto, escuchen. Pararadam, 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 pararadam. Ahí está. Vamos juntos. Pararadam, 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 pararadam. Pararadam, 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 pararadam. Como lo canta Adri, como lo, la música lo intuye, no deja, les va a quedar como un valsecito. Porque uno hace, un, dos, tres, y un, dos, tres, un, dos, un, dos, queda. Bien, perfecto. Entonces, lo importante es saber que es sencillo, porque son atrás, atrás, sí, siempre me equivoco. Con izquierda la chica, ¿eh? Atrás, atrás, adelante, giro. Atrás, atrás, adelante, giro. Atrás, atrás, adelante, giro. Un, dos, tres. Muchachos, adelante, adelante, atrás, giro. Lo mismo, al revés, primero empezamos adelante y después atrás. Y termina con el, un, dos, cruzo. Un, dos, cruzo. Porque tiene que ver con el paso que viene ahora. Y lo que vamos a hacer, sobre todo para que no se nos haga muy largo después, porque tarda en subirse, es dividir este ensayo. Vamos a bailar hasta acá con la música y con, digamos, hasta donde hicimos. Nos despedimos y arrancamos lo que sigue en el próximo, ¿sí? Así que, vamos a ver. Vamos a ver qué ensayo. No nos tenemos que olvidar. Cosa que va a ser complicado. 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 Bueno, seguimos en el próximo sesión. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.